Agua de cilantro, ¿para qué sirve y cuándo la debo de tomar? Siempre que nosotros hablamos de todo este tipo de bebidas, las primeras bebidas que se vienen a la mente es la bebida o el agua de jamaica, de limón o de coco. Pero hay que recordar algo, que el cilantro aunque no se hable, aunque no se le dé la importancia que realmente representa, el cilantro también se puede preparar en forma de té o un agua fresca. El cilantro es una hierba aromática que tanto sus semillas, tanto su tallo, tanto sus hojitas, nos aportan beneficios, nos aportan propiedades, nos dan salud. Por eso es importante que tú en casa, en este preciso momento, me regales un like, me dejes un comentario y no olvides compartir. El té de cilantro también lo puedes preparar de forma fría, refrescante, es muy fácil de hacerlo. ¿Qué necesitamos? Si lo vamos a preparar en forma de té, solo necesitamos una taza de agua. Cuando empiece a hervir, le vamos a agregar dos manojitos de hoja con el tallito del cilantro. Cuando ya lo apagas, lo dejas reposar y luego te lo vas a tomar. Si quieres agregarle algo más de sabor, le puedes agregar el jugo de dos limones. Hay algo importantísimo que tienes que conocer del cilantro, que tanto las hojas como las semillas nos aportan mayor cantidad de minerales y menos cantidad de vitaminas. Los minerales más representativos en las semillas o en las hojas del cilantro es el hierro, el magnesio y el manganeso. Y la vitamina más representativa en esta planta es la vitamina K, que es muy importante para nosotros mantener una buena coagulación de la sangre y darle una mejor salud a nuestros huesos. Por cada dos cucharadas que estemos comiendo de cilantro o de semillitas, nos está aportando 31 gramos de vitamina K, por eso es importante que tú lo conozcas. Tomar el agua de cilantro en ayunas o a cualquier hora del día nos va a dar unos beneficios. ¿Cómo cuáles? Mira, te va a ayudar a que perdamos un poquito de peso. Si estás obeso, te ayuda a bajar esos quiritos de más si lo tomas todos los días. Además de esto, te puede ayudar a disminuir esos niveles de azúcar en la sangre. Es una bebida realmente digestiva que la puedes tomar como máximo tres veces al día y no te va a causar ningún problema. Al contrario, vamos a recibir beneficios, vamos a tener salud si lo hacemos de esta forma correcta. Esta bebida es rica e importante para todos nosotros porque tiene antioxidante y es antiinflamatorio. Lo que quiere decir es que la unión de las dos nos ayuda a alejar de nuestro cuerpo las enfermedades crónicas. Cuando nosotros nos inflamamos, pues también nos pone en riesgo de tener enfermedades. Cuando nuestro cuerpo cada segundo, cada minuto nos estamos oxidando, también nos pone en riesgo de enfermedades crónicas. Y si las dos se unen, pues el riesgo es mayor. Por eso es importante que todos nosotros aprendamos a consumir alimentos que sean ricos en antioxidantes y en antiinflamatorios para que nos ayude a mantener nuestro cuerpo un poco más sano y alejar todas las enfermedades crónicas que están afectando hoy en día al planeta, que son millones y millones de personas que están siendo afectadas. Tomar esta bebida nos ayuda a bajar los niveles de presión arterial, nos ayuda a disminuir el colesterol. Recuerda que también esta bebida le da salud, le ayuda a mantener y a recuperar la función del riñón. Es una bebida que es diurética y te ayuda también a prevenir y a controlar la salmonella. Si te ha gustado este video, ¿qué tienes que hacer? Tres cositas nomás. Compartir, regalarnos un like y déjanos tu comentario. Chao, chao y bendiciones.